El Ayuntamiento lleva a cabo un plan de soterramiento del cableado aéreo de titularidad municipal. El órgano gestor de playas planifica la temporada alta. La Peña Motera Los Camaleones creará un territorio motero en la Plaza de la Esperanza con motivo del Gran Premio de España. 2.646 personas visitaron la muestra del 25 aniversario de la agrupación carnavalesca Las Galeras. El Ayuntamiento de Chipión ha emprendido el soterramiento del cableado aéreo de titularidad municipal, alumbrado público principalmente con el objetivo de mejorar la estética y la seguridad de las calles de la localidad. El delegado de Obras y Proyectos y Promoción de la Ciudad, Rafael Naval, ha informado que este plan, que se viene desarrollando desde hace unos meses, ha comenzado por las zonas que cuentan con más actividad turística y comercial para luego extenderse por el resto de la población. Estas tareas están siendo ejecutadas por los servicios eléctricos municipales con personal y medios propios. Rafael Naval ha destacado que el equipo de gobierno se ha planteado como objetivo, asimismo, el soterramiento de las redes eléctricas y de telecomunicación en todas las obras que se ejecuten en la localidad, algo imprescindible para un municipio turístico. Así se ha hecho en las obras de la Avenida de Sevilla y El Faro y está previsto que se haga en el Paseo Marítimo. Con esta medida se pretende también que particulares y empresas, especialmente compañías como Endesa y Telefónica, sean conscientes de la importancia de evitar la instalación de cableado aéreo y la necesidad de retirarlo, procediendo en ambos casos al soterramiento. El órgano gestor de playas establecido por el sistema Q de Calidad abordó ayer el inicio de la temporada alta de playas y la determinación de la fecha para que se lleve a cabo la auditoría del ejercicio 2012. Este órgano está formado por distintos estamentos municipales relacionados con la gestión de playas como la policía local, protección civil y las delegaciones de servicios municipales y playas y cuenta con la participación de técnicos de las delegaciones de Medio Ambiente, Sanidad y Turismo, así como la responsable del sistema de calidad de playas y un técnico de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. La reunión del órgano de coordinación que fue presidida por el concejal delegado de playas, Javier Díaz, comenzó con el análisis de las conclusiones de la temporada anterior y también sirvió para tomar conocimiento de las solicitudes de establecimientos de venta y servicios y del plan de explotación de playas para planificar los trabajos de montaje e instalación de infraestructuras para la temporada alta, así como los servicios que se van a prestar a los usuarios. Finalmente se establecieron las fechas para las próximas reuniones de las mesas de seguridad y sanidad de las playas chipioneras. Javier Díaz ha querido hacer constar el gran esfuerzo que se está realizando en la organización de la gestión de las playas y la importante y decidida apuesta del equipo de gobierno por mantener y aumentar la calidad de las mismas. Una prueba de ello es que el Ayuntamiento ya trabaja para la consecución de la Q de calidad para la playa de regla, una vez que el pasado verano la obtuvo la de la Cruz del Mar. La Peña Motera Los Camaleones, recientemente constituida, ha hecho público su programa de actividades con motivo de la celebración del Gran Premio de España del Mundial de Motociclismo en Jerez de la Frontera la próxima semana. Un espacio que han llamado Territorio Motero acogerá conciertos de rock el viernes y sábado en la Plaza de la Esperanza en el que participarán grupos de la provincia. Territorio Motero contará con una zona exclusiva para moteros y aficionados. El viernes 27 a las 10 de la noche actuará el grupo roteño portuense El Niño Mochuelo y el sábado 28 a la misma hora Letzeb Tribut Band. La Peña Motera Los Camaleones también tiene previsto realizar una exposición de motos antiguas en la propia Plaza de la Esperanza a la que han invitado a sumarse a todos los aficionados a las motos retro. Pues bueno, en principio elegimos la placita por la cercanía que tiene también a lo que es la movida motera. Entonces, claro, tampoco era plan de alejarse mucho porque había otras experiencias que no han resultado muy buenas el alejarse mucho de la movida. Entonces, bueno, es un sitio cercano, un sitio que yo creo que gusta a la gente de Chipiona, yo creo que le gusta la placita esta. Original, sí, un sitio que creo que no se ha hecho muchas cosas y bueno, un sitio nuevo a ver si a la gente le gusta. Vamos a montar una carpita, un punto de encuentro para lo que son los socios, los amigos y todo el que quiera pasar. Tú es libre para todo el que quiera, claro. Sí, vamos, lo que no van a poder son circula coche en los horarios de corte. Más que nada por controlar un poco el tema de que no esté la gente con los coches atravesándose por medio y... Se corta, por lo tanto, la avenida de Regla, ¿no? Parte de esta avenida de Regla. Parte y lo que es la plazoleta, lo que es la calle de la plazoleta y un trocito de la avenida de Jerez. El viernes se cortará a partir de las 7 de la tarde y el sábado a partir de la 1 del mediodía. Son dos conciertos. El viernes viene un grupo de Jerez que se llama El Niño Mochuelo y el sábado pues tocan ellos, que son Lessep, Tributebank, son una banda de rotas, bueno, de rotas. Sí, tocan muy bien. Yo he estado escuchando cosas de ellos y viéndolas en YouTube y eso y tocan bastante bien. Y ellos tocarían el sábado. La delegación de Cultura y Fiestas ha mostrado su satisfacción por la aceptación con la que ha contado la exposición dedicada al 25 aniversario de la agrupación carnavalesca Las Galeras, clausurada el pasado domingo 15 de abril. La muestra que se ofreció en el edificio del Castillo, en cuya organización han participado las delegaciones municipales de Cultura y Fiestas y la Asociación de Grupos de Cabalgata, Gruca, ha sido visitada por 2.646 personas. Davinia Valdés ha agradecido asimismo el interés de los chipioneros y visitantes por esta muestra carnavalesca que recoge la trayectoria de una de las agrupaciones más reconocidas de nuestro carnaval y que ya forma parte de su historia. Desde el próximo viernes 20 de abril serán pinturas de alumnos del Instituto Caepionis las que se expongan en la Sala del Castillo con el título El Instituto, una Escuela de Arte y un Museo Contemporáneo. Por otra parte, ya se trabaja en la exposición sobre la cabalgata que organiza la Asociación de Grupos de Cabalgata con la colaboración del Ayuntamiento de Chipiona. La nueva plaza de Abastos Creamos un nuevo espacio dedicado al ocio y el comercio Restauramos y conservamos el patrimonio local Facilitamos el acceso con nuevos aparcamientos Promovemos el desarrollo económico con nuevas oficinas Ayuntamiento de Chipiona Proyectos que se hacen realidad Diputación ha aprobado la aplicación de un nuevo convenio de recogida y tratamiento de residuos sólidos en 26 pequeños municipios de la provincia que tendrá vigencia de 4 años y supondrá una inversión de 4,2 millones de euros Ha sido en el pleno ordinario de abril en el que también han prosperado varias mociones en favor del empleo y las infraestructuras de la provincia Entre ellas, solicitar al Gobierno el impulso de los tramos pendientes de la vía férrea Algeciras-Bobadilla un incremento presupuestario en la provincia el aumento de las partidas del Gobierno y la Junta en planes de obvias y carreteras y la ejecución de la segunda fase de OSBAM El Partido Popular, al igual que el resto de partidos que están conformados en este pleno necesitamos la reindustrialización de la bahía vamos a luchar por ella y que luego es una cosa lo que hagan los diferentes gobiernos La Junta de Andalucía parece que se va a conformar muy presumiblemente porque es un gobierno de coalición y esperamos a ver qué es lo que hace con esta bahía y el Gobierno ya ha presupuestado los fondos de reindustrialización que se ponían en duda pues ya están presupuestados El pleno también ha confirmado la ruptura del convenio sobre gestión tributaria con el Ayuntamiento de Jerez y la orden de pago a proveedores que se ejecutará en tres meses con fondos propios También se ha aprobado una moción de urgencia para aplicar la resolución del Consejo Consultivo de Andalucía que deja sin efecto el cumplimiento específico que seguían cobrando los ex directores de áreas de la Diputación lo que supondría un ahorro de 192.000 euros al año El aireador de admisión Salud Air controla y economiza la admisión del aire al interior de su vivienda Al ser filtrado debidamente garantiza una mayor salubridad y a su vez ahorra energía eliminando la necesidad de abrir las ventanas De este modo se ahorra la energía empleada en volver a condicionar su vivienda después de la apertura de las mismas Previsión del tiempo para mañana 20 grados de máxima mínima de 11 con viento oeste de 25 km hora y 15% de probabilidad de lluvia Coeficiente medianoche 0,82, mediodía 0,83, Plamar 3,33, 3,52, Bajamar 9,32 y 9,49 Farmacia de Guardia Sánchez Castro en la avenida de Madrid 44 Exposición de fotografías, luz y otras tentaciones de Curro Rodríguez del 13 de abril al 23 de abril en la sala de exposiciones del Chusco Exposición, trabajos de alumnos del Instituto Caepionis del 13 de abril al 6 de mayo en la sala de exposiciones temporales del Castillo Exposición de fotografías de la Romería del Pinar Se encuentra en la Casa de la Hermandad de Nuestra Señora de Regla del Pinar junto a la Ermita El horario de visitas, los domingos de 11 y media a 1 de la tarde Recital Flamenco, viernes 20 de abril a las 9 y media de la noche en la Peña Cultural Flamenca José Mercé Al cante Ana Serrabo y José Vital, a la guitarra Juan Gómez, entrada libre Pregón de la Romería de San Isidro Labrador, a cargo de Juan Carlos Claver Egler Tendrá lugar el viernes 20 de abril a las 9 de la noche en la Parroquia de Nuestra Señora de la Oderrota Circuito de Dinamización Lectura 2012 Sesión de animación a la lectura para clubes de lectura El jueves 26 de abril a las 6 y media de la tarde en la Biblioteca Municipal Ruta de la Tapa hasta el 26 de abril Todos los viernes, sábados y domingos las tapas de la ruta a 2 euros Más información en la Oficina de Turismo en el Castillo Visitas al Faro durante el mes de abril los jueves a las 11, 11.45 y 12.30 Precio 5 euros Reserva previa obligatoria en la Oficina de Turismo Autobús para la Feria de Rota Organiza el área de políticas del mayor para el día 3 de mayo a las 12 El precio es de 15 euros e incluye almuerzo y transporte Interesados, acudir al centro de la tercera edad Bolsa de empleo de Acitur Los currículums se pueden entregar en la sede de la entidad en calle Víctor Pradera 23, edificio Los Faroles Programa de respiro familiar y envejecimiento activo 2012 Dirigido a todas las personas mayores Se realizarán talleres, actividades, excursiones, convivencias, etc Organiza la delegación de políticas del mayor Más información en el centro del día de mayores en horario de mañana Derrota Primer triatlón Cross Playas de Chipiona El domingo 29 de abril a las 10 y media en la playa de las Tres Piedras Inscripciones online en aitochipiona.es barra deportes Hasta el 25 de abril La cuota de inscripciones de 16 euros los federados y 22 los no federados Si necesitas acceder a alguno de los servicios que ofrece la Oficina de Fomento Económico de Chipiona Ahora debes dirigirte a las instalaciones del Palacio de Ferias y Exposiciones Nades Niño de Oro Donde el Ayuntamiento de Chipiona ha trasladado sus dependencias con el objetivo de hacerlas más cómodas y accesibles La Oficina de Fomento se ocupa de la promoción económica en la localidad La gestión de subvenciones para empresas y particulares La formación y la orientación e inserción laboral El horario de atención al usuario es de 8 de la mañana a 3 de la tarde El teléfono de contacto 956 92 9064 Y el correo electrónico fomento arroba aitochipiona.es Ayuntamiento de Chipiona Proyectos que se hacen realidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina